La reboteera en Haftkru, en el mar Báltico. Y aquí viene la... Mira cómo estoy, cómo baila. Qué barbaridad. Extraño Perú. Mira, para que te des cuenta el aire que hay. Fíjate. Bueno, esto es un pelombo raro, ¿no? Igual. Bueno, para que aquí voy a empezar. Sí, tierra, mar. Por todos lados estoy. Haftkru. ¿Qué significa Haftkru? La caquina del Haftkru. Parece que los marineros han pasado por aquí. Para tomarse su agüita. ¿Sabes lo que es agüita? O al revés era el chiste. Vodka es amita. Venían a tomarse su vodka. Un poquito para el frío, creo, ¿no? Sí. Por aquí está Rusia. En esta dirección del mar Báltico. Sí. Ufff. ¡Hazachó! ¡Aúl! 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 ¡Aúl!